En esta pantalla de juegos de acceso remoto a base de datos de cPanel, se pueden gestionar los servidores web que desean remotamente acceder a las bases de datos. Esto puede ser útil si se desea permitir que las aplicaciones como los carritos de compra o libros de visitas en otros servidores tengan acceso a las bases de datos. Para especificar los servidores remotos que pueden acceder a las bases de datos de MySQL en el servidor, hay que escribir el nombre de anfitrión o la dirección IP. Por ejemplo, .0, .1, pero podemos utilizar comodines y de esta forma estaríamos permitiendo el acceso a ese rango de direcciones IP. Pulsamos en añadir host, que nos indica que ha sido agregada la lista de acceso. Señalar que con esto se salva la primera capa de protección de cPanel, que luego habría que solicitar al departamento de hosting que en el cortafuegos del servidor se coloque esa IP, que tiene que ser estática y no dinámica. Luego, a nivel de esta pantalla, si deseamos prevenir que un servidor remoto acceda a la base de datos, hay que pulsar en la X al lado del nombre del anfitrión o la dirección IP. Si estamos seguros de que queremos prevenir que el servidor acceda a la base de datos, pulsamos en remover host de acceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!